capítulo 4 cambios y opciones autotest del camino bloqueado lea cuidadosamente las afirmaciones siguientes muchas de ellas le sonarán bastante familiares puede que haya tenido pensamientos o sentimientos similares la última vez que estuvo atorado o en una situación incómoda y poco saludable o la última vez que quiso hacer un cambio de algún tipo tal vez se sienta así en este momento después de cada afirmación encontrará tres comentarios encierre en un círculo el que crea verdadero mira no hay absolutamente nada que pueda hacer sobre esta situación no tengo alternativa a menos que vengas con una varita mágica o un milagro a repetidamente me siento así b a veces me siento así c nunca me siento así estoy entre la espada y la pared la única cosa que puedo hacer me dejará igual mal o peor de lo que estoy a repetidamente me siento así b a veces me siento así c nunca me siento así hay alternativas que no son buenas es obvio que nunca funcionarán a repetidamente me siento así b a veces me siento así c nunca me siento así he intentado todo lo que hay bajo el sol y nada funciona siempre a cabo donde empecé a repetidamente me siento así a repetidamente me siento así b a veces me siento así c nunca me siento así hay muchas cosas que puedo hacer el problema es que no puedo acabar de entender cuál es la que tengo que hacer a repetidamente me siento así b a veces me siento así c nunca me siento así no quiero llegar a una decisión equivocada qué tal si hago algo y me siento después mal qué tal si pierdo lo poco que tengo a repetidamente me siento así b a veces me siento así c nunca me siento así pregúntame cómo tomar una decisión en el trabajo pregúntame qué hacer con tu problema y soy estupendo pero cuando se trata de mi propia vida y problemas olvídalo repetidamente me siento así b a veces me siento así c nunca me siento así si usted ha tenido sentimientos o pensamientos similares a los que están listados entonces ha experimentado los efectos de la segunda barrera para el cambio no ver alternativas si ha encerrado en un círculo repetidamente me siento así es muy probable que esta barrera ahora obstruye su camino en una escena de la película marty ganadora del oscar 1954 el personaje principal y a su amiga intentan decidir cómo pasar la velada su diálogo se desarrolla así en esta película sobre un hombre algo limitado esta breve escena captura brillantemente el dilema de marty para marty y sus amigos las noches de sábado y sus vidas enteras están llenas de posibilidades y alternativas pero ellos simplemente no pueden verlas la conversación entre marty y angie suena cierta porque nosotros representamos la misma escena una y otra vez en nuestras vidas cuando nos enfrentan con opciones seguido nos preguntamos qué hacer para acabar por contestar al igual que marty no lo sé quizás su trabajo le parezca aburrido lleno de rutinas y sin ningún valor o su relación con sus niños o con sus padres sea tensa y sin satisfacciones o se encuentre descorazonado por las exigencias de su absorbente horario y deseará que hubiera más horas en un día posiblemente siempre esté en desacuerdo con su supervisor o con su cónyuge puede que tenga que pasar todas las noches de sábado en el mismo bar esperando conocer a alguien especial pero no lo hace se pregunta que podría hacer diferente se pregunta cómo puede mejorar su situación o cómo salir de ella o cómo renunciar a un hábito que lo ha estado lastimando y acaba con las manos vacías y entonces ese sentimiento catastrófico lleno de desamparo y desesperanza lo absorbe suspira se queja se sirve otra copa se pelea con su pareja o gasta dinero en un gran almacén se cubre la cabeza con las cobijas y reza con la esperanza de que cuando se despierte todos sus problemas hayan sido magníficamente resueltos en breve usted se atora y no ve alternativa ninguna esta barrera trabaja también porque uno asume que sólo porque no puede ver opciones no las hay uno cree que está atorado porque no tiene alternativa cuando de hecho está atorado porque no sabe dónde buscarlas piensa que no tiene elecciones cuando lo que atora es no saber cómo hacer una en forma eficiente este bloqueo al cambio sólo puede ser algo engorroso porque se presenta de diferentes formas es posible que se haya enfrentado con todas ellas alguna vez o que haya enfrentado una de las formas más familiares todas trabajan de distinta manera para impedir que salga usted del hoyo ceguera a las alternativas al contemplar tan sólo una puerta cerrada uno no se da cuenta de las que están abiertas y se convence de que su situación durará por siempre está seguro que no hay absolutamente nada que pueda hacer para cambiarlo la ceguera a las alternativas es probable que pueda atacar cuando un problema alcanza proporciones descorazonadas o cuando ocurre una crisis de vida inesperada si se cae bajo por abusos enfermedad y depresión crónica o se pierde el equilibrio por una muerte una pérdida financiera una pérdida de trabajo o un divorcio uno carece de la perspectiva y la habilidad de pensar con claridad como resultado no se puede ver lo que está pasando en ese momento entre la espada y la pared un poco distinta a la ceguera a las alternativas aunque igual de difícil para salir de ella es ver sólo una alternativa una que es igual o peor de como las cosas están usted sabe que esta versión de la barrera está operando en su vida cuando las alternativas parecen ser lo blanco y negro cuando las opciones parecen ser extremas permanecer en una relación abusiva o quedar desesperadamente solo ir al bar la noche del sábado o convertirse en un papá de sofá que come y ve la televisión aguantar las críticas constantes de su madre o nunca volverle a hablar claro cuando el único curso de acción que podría elegir lo dejara tan descontento enfermo o poco pleno como lo está ya no tiene sentido llevarlo a cabo pero que le parecen las otras opciones menos catastróficas están allí sin embargo esa única opción desastrosa que está en su mente puede distraerlo en su búsqueda si eso sucede podría dejar de buscar y probablemente quedarse atorado concentrarse en la falla fatal usted puede quedarse atorado y sabotear sus propios esfuerzos por salir a reconocer alternativas a su situación actual y rechazarlas una a una puede generar una larga lista de posibilidades eso está bien el problema es que usted queda atorado instantáneamente por las imperfecciones que encuentra en cada una de ellas sin tomarse el tiempo para llevarla a cabo elimina la opción porque piensa que una alternativa imperfecta es una alternativa inútil el concentrarse en las imperfecciones es la forma más común de esta barrera si uno persevera lo suficiente siempre encontrará razones de por qué un plan alternativo de acción puede no funcionarle pero debe tener en mente que mientras la falla que ha descubierto es lo suficientemente real seguido está lejos de ser fatal observe las alternativas con cuidado es posible que no haya visto el potencial para una buena opción cuando se está atorado solo se ven las fallas como resultado uno puede pasar de largo a venidas razonables para salir del hoyo porque un viaje tranquilo y un camino directo y sin interrupciones a una felicidad completa no puede ser garantizado aferrarse a la paja el aferrarse a la paja es el otro lado de encontrar fallas fatales en ambas instancias usted puede ver las alternativas posibles a su situación actual pero usted no considera de forma completa y consciente su verdadero potencial para sacarlo del hoyo o para sopesar sus consecuencias positivas y negativas cuando uno se aferra a la paja sin embargo se intenta una alternativa antes de rechazarla de hecho uno salta hacia cada una de las alternativas tan pronto como la encuentra esperando que se pare rápidamente lo que siempre falla por lo que se ve decepcionado cuando los resultados no se manifiestan como esperaba y esto provoca que abandone el esfuerzo y se mueva hacia un nuevo igualmente impulsivo plan de acción esto es perseguir alternativas sin pensar cuidadosamente en ellas hay que preguntarse si la cura tiene conexión con la enfermedad en vez de eso va a tontas y a locas solo para regresar al punto donde empezó lo que es más al intentar de darles oportunidad de que trabajen en verdad usted elimina aquellas que podrían tener éxito con el tiempo o bajo las condiciones adecuadas subyugado por las alternativas en cualquier noche de sábado podría ir al teatro al cine a un bar a una fiesta a un concierto a un centro comercial o quedarse en casa podría tener una cena romántica para dos o encontrarse con los amigos en un restaurante o tener invitados a una comida de gourmet en su casa una barbacoa en el jardín o pedir una pizza o comida china para que se la lleven a casa o alquilar un video o jugar al trivial puede sobrellevar sus relaciones y el trabajo pagar sus cuentas leer una novela con tantas opciones cual elige como elige desafortunadamente puede tener muchas opciones y aún quedarse atorado todas ellas pueden en primera instancia parecerle idénticas y escoger una significa no tomar la otra pero que tal si las quiere todas que tal si elige mal es cierto que puede hacer la elección equivocada pero paralizarse en el proceso de decisión es mucho peor todas sus opciones acaban por ser útiles si usted es incapaz de evaluarlas darles prioridades y así tomar una decisión el hecho de que se abran un montón de puertas ante usted y no escoja abrir ninguna eso también es una elección si se pospone una elección lo suficiente acabará uno por tener solo una senda para seguir y no será necesariamente lo mejor como regla cuantas más alternativas se tienen es mejor siempre y cuando uno pueda evaluarlas y asignarles una prioridad a cada una y acabar por seleccionar el tener opciones sin saber qué hacer con ellas es tan debilitante como el no tener opciones si uno no puede escoger no se puede mover demoler la barrera cómo buscar alternativas y tomar decisiones efectivas las alternativas existen uno solo se queda atorado cuando no sabe cómo reconocerlas uno se siente atrapado porque no sabe cómo reconocerlas uno se siente atrapado porque no ha encontrado opciones viables aún pero se puede aprender a buscarlas y uno puede encontrarlas de todas las barreras al cambio esta es la más fácil de echar abajo por qué porque las alternativas existen hay siempre por lo menos una opción y por lo general siempre más de una siempre hay algo que puede hacer o dejar de hacer con darse cuenta de que las alternativas existen se alivia el estrés y se actúa contra ese sentimiento desesperado que le da a uno cada vez que cree que está atrapado en un rincón sin tener a dónde ir las alternativas que encuentre pueda que no sean perfectas puede que no muestren resultados inmediatamente o que no lo hagan de forma completa o alteren su existencia de forma mágica las alternativas no son lo único que necesita para salir del hoyo o para conseguir sus metas de cualquier modo aprender a reconocer sus opciones ya es un paso un paso es un movimiento y este movimiento puede acelerarlo a su destino elegido esta barrera es también más fácil de encarar que la mayoría porque herramientas y técnicas confiables y específicas pueden ser usadas para buscar alternativas aumentar las opciones evaluarlas y definir prioridades para decidir cuál es la mejor ruta a tomar estas herramientas y técnicas han demostrado un rastreo positivo de opciones son utilizadas todos los días por maestros terapeutas funcionan usted puede hacer que funcionen para sí mismo una opción para toda temporada sin importar dónde o por qué está usted atorado usted siempre tiene una alternativa puede pedir ayuda no hay hombre que sea una isla es una frase que con seguridad usted ha oído y es particularmente cierta cuando es aplicada a la barrera de las no alternativas últimamente usted hace sus propias elecciones y sigue la senda que considera correcta desafortunadamente la gente que está atorada y se siente mal tiende a aislarse como por ejemplo los alcohólicos las víctimas de abusos la gente que se está divorciando terminando una relación o quien padece un intenso estrés justo necesitan más apoyo empujan a la gente lejos de ellos piensan que deben resolver sus propios problemas y tomar sus propias decisiones siendo que lo que deberían hacer es pedir ayuda pedir ayuda no le va a robar su dignidad no se va a llevar su independencia ni va a demostrar que es débil de voluntad o incompetente de hecho buscar consejo antes de tomar una decisión es un signo de cordura y sabiduría contrario a lo que se piensa cuando se está atorado y herido usted no es la única persona que ha experimentado ese conflicto particular ni el único que se ha encontrado en cierta situación ni tampoco el único que haya decidido cambiar sin saber por dónde empezar las falacias en esta línea de pensamiento han sido mostradas una y otra vez la ayuda puede ser de muchas formas profesional tal y como la ayuda que ofrece la línea de asistencia para crisis emocionales o cualquier otro servicio de intervención crítica enlistado en la guía telefónica uno puede empezar a ver un psiquiatra entrenado o un psicólogo o un trabajador social o encontrar ayuda al hablar con los amigos, parientes, colegas o supervisores algunas veces la ayuda puede ser encontrada en libros como este o incluso en las biografías de aquellos que han superado la adversidad parte de la mejor ayuda la ofrecen los grupos de autoayuda hay grupos disponibles en casi todas las comunidades para cualquier problema que pueda usted imaginar usted puede pedir ayuda en cualquier momento y por cualquier razón además buscar ayuda es particularmente beneficioso cuando uno no puede ver alternativas disponibles o tomar decisiones acerca de opciones es más sencillo con la asistencia y el apoyo de alguien más lo que ayuda no siempre pueden sugerir inmediatamente alternativas que le gusten de todas formas tienen cierta distancia frente a su problema y pueden ser más objetivos al respecto verán los méritos y los problemas de una opción antes que usted y puede que den luz cuando todo lo que ve es oscuridad al menos al pedir ayuda y manteniendo una actitud abierta al consejo que le ofrecen le señalan nuevas direcciones y estimulan un pensamiento más productivo empieza por aumentar sus alternativas al preguntarle a la gente qué es lo que haría ella o qué fue lo que hizo cuando enfrentó conflictos similares lea los perfiles de la gente a quien admira no tiene por qué tomar el consejo de nadie no tiene que seguir los pasos de nadie todo lo que tiene que hacer es preguntar leer escuchar oír y descubrirá nuevas opciones bombardeo de ideas el ojo típico pasa de largo al 90 por ciento bueno de cualquier idea por culpa del 10 por ciento malo que el ojo convencional nunca deja de ver charles catering la afirmación de charles catering me recuerda a todos los comités jamás reunidos para enfrentar un problema o para planear una actividad sin duda docenas de ideas son propuestas e inmediatamente eliminadas porque alguien instantáneamente encuentra una falla nunca importa que ésta sea mínima y fácil de corregir las conclusiones son hechas prematuramente y grandes ideas son pasadas de largo o dejando sólo aquellas que son mediocres por otro lado usted aumenta sus alternativas cuando suspende el juicio durante una etapa de reunión de ideas y acumulación de opciones para después evaluarlas este proceso se llama bombardeo de ideas la gente que trabaja para resolver problemas tomar decisiones grupales planear para el futuro o crear está familiarizada con la técnica de bombardeo de ideas los equipos de publicidad la usan comúnmente para generar ideas para sus campañas puede verse funcionar en encuentros entre los empleados y empleadores cuando las ideas son necesitadas cuando las ventas deben ser aumentadas los terapeutas usan el bombardeo de ideas con sus clientes los maestros la utilizan con sus alumnos los supervisores la usan con sus empleados los generales con sus subalternos y aún así me sorprende muchísimo cuán poca gente aplica esta técnica demostrada a sus propias vidas no hay mejor manera de aumentar alternativas para el bombardeo de ideas uno baja el volumen de su yo crítico interno y deja que los juegos creativos fluyan liberándolo a uno para buscar cualquiera de las posibilidades el bombardeo de ideas le pide que identifique sin evaluación cada una de las alternativas concebibles sin importar lo alocadas, salvajes o improbables que puedan parecer las alternativas a primera vista el bombardeo de ideas puede ser empleado para generar alternativas para cualquier situación alternativas para hacer el sábado noche alternativas para manejar su tiempo cómo pasar las vacaciones formas para mejorar una relación formas para ahorrar dinero cómo celebrar la navidad cosas que quiere alcanzar en su vida riesgos que quiere tomar formas para asegurarse de que se mantendrán dentro de una dieta o programa de ejercicios cómo lograr que los miembros de la familia compartan los quehaceres del hogar siempre que se sienta atorado y necesite alternativas use el bombardeo de ideas el bombardeo de ideas puede hacerse solo pero a menudo funciona mejor con otras personas se hace generalmente en una sola sentada de cualquier modo si no hay un tiempo límite para resolver un problema me gusta extender mis bombardeos de ideas a varias sesiones entonces puedo tomar ventaja de aquellas brillantes ideas que se me ocurren entre las sesiones mientras manejo o me estoy dando un baño el bombardeo de ideas empieza por saber expresar claramente el problema o por preguntar qué hay que resolver aquí hay tres ejemplos tenemos dos semanas en agosto para las vacaciones quiero que sea algo divertido que valga la pena para todos cómo podemos tener unas vacaciones así veamos cuántas ideas se nos ocurren todo lo que hacemos rita y yo es pelear las cosas van tan mal que me he quedado a trabajar hasta la tarde y he encontrado razones para ir a lugares sin ella amo a rita y quiero que nuestra relación funcione es solo que no sé qué hacer cuáles son mis opciones mi trabajo me está enloqueciendo estoy físicamente enfermo y emocionalmente agotado por su culpa pero no puedo renunciar porque necesito el dinero que otras alternativas tengo en los tres ejemplos el problema ha sido identificado y el desempacho es claro descubrir tantas alternativas como sea posible sin concentrarse en encontrar la solución correcta y perfecta la persona que enuncia la pregunta pide una multitud de opciones de las cuales una o la combinación de varias serán escogidas después como un paso para salir del hoyo para que el bombardeo de ideas funcione debe seguir estas reglas 1. Sin críticas no juzgue o evalúe las alternativas en este punto no se censure en forma alguna todo lo que venga a la mente debe ser listado 2. De rienda suelta deje que esos jugos creativos fluyan cuanto más rara sea la idea mejor siempre puede eliminar después lo extravagante y recortar las ideas para que puedan ser viables 3. Vaya por la cantidad Haga una larga, larga lista al generar muchas ideas mientras hace el bombardeo aumenta la posibilidad de encontrar ideas buenas y aplicables cuando regrese a la lista 4. Apoye Expanda Combine Modifique o desarrolle nuevas ideas de las viejas o combine opciones previamente listadas para crear otras alternativas que funcionen Haga la prueba En el capítulo 2 usted completó el inventario del sentirse bien integral ha examinado 10 aspectos de la vida diaria que contribuyen a su salud física, emocional, intelectual y espiritual e identificó esos elementos que personalmente usted pensaba que necesitaba ser mejorados pero si lo que quiere es mejorar esas áreas de su vida necesitará de alternativas tanto como de pasos hacia una meta determinada y guías para salir del hoyo es muy fácil decir Mejoraré mi nutrición al llevar una dieta pero ¿Qué tipo de dieta escogerá? ¿Sería una dieta a corto plazo de bajas calorías para perder peso? ¿Podría eliminar el azúcar refinada, la harina procesada y la comida frita? ¿O adoptaría un plan alimenticio de por vida? ¿Cómo empezaría? ¿Cómo se aseguraría de no hacer trampa? ¿Qué es lo que haría para que no regresaran los kilos de más? ¿Se atendría a ello? Usted puede decidir instantáneamente hacer ejercicio pero ¿Qué tipo de ejercicio escogería? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y qué tan seguido haría ejercicio? ¿Qué es lo que haría para no salirse de su programa? ¿Cuáles son sus opciones? Si usted quiere mejorar su aprovechamiento del tiempo ¿Cómo lo enfrentaría? ¿Sabe de las muchas técnicas y herramientas para aprovechar el tiempo? ¿Ha considerado cuál es la mejor para su estilo de vida? A menos que se haga ese tipo de preguntas usted no podrá decidir cuáles opciones son buenas para usted Para mejorar, aumentar o cambiar un aspecto del estar bien integral Usted debe primero buscar o listar tantas alternativas como sea posible Debe hacer un bombardeo de ideas Para empezar el bombardeo de ideas 1. Escoja un área del estar bien integral La cual ha identificado como prioridad para el cambio 2. Pregúntese a usted mismo ¿Cómo puedo cambiarlo? ¿Qué debo hacer más, menos o algo mejor en esta área? ¿Cuáles son mis opciones? 3. Saque una hoja de papel, un lápiz y conteste esas preguntas con alternativas de bombardeos de ideas 4. Recuerde Todo vale Juegue Diviértase Sea sarcástico y creativo O lo que necesite, con tal de que haga una larga lista Vaya en pos de la cantidad, no de la calidad 5. Trate de no interrumpir el flujo de ideas por retroceder en la lista para ver si ya ha escrito la idea o algo parecido Puede eliminar las duplicaciones más tarde y las variaciones están consideradas como opciones separadas 6. Pida ayuda si la necesita Explique el ejercicio a un amigo, pariente, compañero de trabajo, cónyuge o a su terapeuta Pídales que lo ayuden a generar alternativas Y no se olvide de explicarles las reglas del bombardeo de ideas El bombardeo de ideas puede ser divertido Muy seguido se obtienen unas buenas risas de una situación que previamente se ha visto como exageradamente dolorosa y totalmente desesperada El bombardeo de ideas funciona Es una manera segura de aumentar alternativas Cada opción debe ser evaluada claramente y a conciencia O acabará persiguiéndose la cola tratando de tomar una decisión para hacer que sus alternativas le funcionen Debe Reducir el campo Use una combinación de lógica, intuición y juicios de valor para evaluar y escoger opciones de aquellas listadas durante el bombardeo de ideas Ya que lo lleva a tener más alternativas de las que puede cómodamente analizar con profundidad Por lo que debe reducir el campo Para recortar su lista de bombardeo de ideas a un número manejable de alternativas Lo que debe hacer primeramente es dejarse llevar por sus instintos Usar su intuición para sacar las opciones que simplemente no le laten bien Por lo tanto, inmediatamente después del bombardeo de ideas, marque prioridades en cada elemento enlistado Se puede basar en un atractivo general, aquello que usted quiere alcanzar En lo práctico, aquellas opciones que son factibles En la inmediatez, opciones que podrían, con poca dificultad, iniciarse de inmediato O una combinación de estos criterios Dele a cada uno de los elementos en su lista de bombardeo de ideas una prioridad A, B o C Asigne una A elementos muy atractivos, prácticos o inmediatos Ponga B en aquellos que tengan baja prioridad Y una C a las que considere no funcionales Cuando se está atorado y descontento o inseguro de sí mismo Resulta fácil también ser indeciso Aún después de haber visto las prioridades de uno Para evitar esto, trate de asignar elementos en su lista 8 deberán llevar una prioridad A 8 una prioridad B Y 8 una prioridad C Puede ser difícil lograr ser tan parejo Pero hacerlo así es esencial Por lo que, tómese algo de tiempo al revisar su lista de bombardeo de ideas Para reducir el campo al asignarle prioridades a A, B y C La lista de Carla El bombardeo de ideas fue muy duro para mí, dice Carla Sobre su intento de encontrar alternativas para su situación laboral insatisfecha De hecho, otras personas fueron las que vinieron con la mayoría de ideas de mi lista Aún me sentía muy negativa cuando intenté reducir el campo Si no hubieran forzado a sacar prioridades A, no hubiera tenido ninguna Nada podría haber tenido más de B De forma reticente, Carla identificó 5 desesperados elementos A en su lista de 15 alternativas Estas eran Renunciar a mi trabajo inmediatamente Preocuparme después Tomar más clientes hasta que pueda afrontar una renuncia Tomar un trabajo con otra agencia Escoger una fecha para renunciar a mi trabajo Efectuar los pasos necesarios para anunciar mi práctica particular Y alinear trabajos como consejera mientras tanto Mantenerme aquí hasta que pueda conseguir un retiro temprano Ahora que se ha reducido el campo, usted y Carla están listos para ver con más cuidado las prioridades A De las cuales se escogerá eventualmente el plan de acción Evaluar opciones Aún cuando las emociones y la intuición entran en juego durante todos sus esfuerzos para decidir La evaluación de las alternativas de prioridad A requiere la aplicación de la lógica Muchas variables pueden ser consideradas cuando las elecciones deben ser hechas Sin embargo, el análisis más lógico se reduce a sopesar lo positivo que puede resultar Al perseguir una opción en contra de las consecuencias negativas que pueda producir Tome una hoja de papel aparte por cada una de sus alternativas de prioridad A Entonces, escriba la alternativa en la parte superior de la hoja y haga una línea en el centro La columna izquierda será para todos los resultados positivos Y la columna derecha para todas las consecuencias negativas posibles Piense en tantos resultados buenos como pueda y escríbalos en la columna de la izquierda Haga lo mismo con las consecuencias negativas Los seres humanos tienden a la negatividad Como el comentario referido anteriormente de Charles Kettering lo dice La mayoría de nosotros se centra en lo que no va a funcionar y pasa por alto lo que sí funcionará La tendencia a encontrar las fallas fatales y las razones para no llevar a cabo alternativas perfectamente buenas Aumenta cuando la autoestima está baja y el estar atorado lo ha gastado tanto mental como emocionalmente Si con honestidad quiere salir del hoyo, presiónese para identificar los aspectos positivos Tómese algo de tiempo para hacer su lista de pros y contras para cada alternativa Si se queda atorado, llame a alguien de afuera que sea objetivo y que le ayude a sumar elementos en su columna de pros Sopese las consecuencias El número de elementos en una columna puede ser engañoso Como el número de alternativas, todas las consecuencias no surgen del mismo modo Algunas significan más que otras Algunas tienen un mayor impacto en su vida que otras Y unas son simplemente más aterradoras que otras En esencia, cada consecuencia tiene su propio peso o valor El siguiente paso a tomar será asignarle peso a cada consecuencia de forma consciente y bien pensada Para hacer esto, dele a cada consecuencia positiva y negativa un peso numérico Me gusta usar una escala de números entre el 1 y el 5 El 5 asignado a las consecuencias que importan más Verdaderamente piénselo bien antes de asignar un número Pregúntese a sí mismo cuánto importa en verdad cada elemento Y asegúrese que el miedo y la duda no se metan en su camino Algunas veces ayuda el pretender que no hay nada más que poner a consideración que esa consecuencia Si todo lo demás fuera bueno, ¿qué tanto lo puede influir ese factor? Después de que a cada consecuencia se le haya dado un peso numérico Revise toda su lista de cada alternativa Tache de su lista los elementos que parecen cancelarse unos a otros Incluso puede sumar los números de cada columna y dividirlos por el número de elementos para derivar valores positivos y negativos para cada alternativa Sin embargo, sería raro que tuviera que ir tan lejos Ni bien haya marcado las consecuencias y haya eliminado los elementos que se cancelan unos a otros Tendrá una imagen relativamente clara de la viabilidad de su alternativa El sopeso de las consecuencias de Carla se veía como esto Pros Sabría que hay un final a la vista 5 Me vería obligada a encontrar medios referentes, hacer una lista de trabajos consultivos, obtener un folleto, tener tarjetas de presentación, etc. Y a sacar un presupuesto por mí misma Léase, tendría que dejar de flojear 4 Si hiciera todas esas cosas, no me preocuparía tanto Me preocuparía de cualquier modo 1 Dejaría de perder tanto tiempo y dejaría de odiarme por ello 5 Mis hijos y amigos dejarían de cerrar sus ojos y alejarse de mí por culpa de mis constantes quejas 5 Mi práctica privada me beneficiaría 4 No tendría que estar aquí para siempre 5 Me sentiría más segura No No me sentiría más segura 2 Tendría un cheque seguro por los próximos meses 3 Contras Tendría que seguir con este trabajo un tiempo más 2 Aún no sabría si mi práctica privada podría mantenerme 4 Tendría que renunciar al cheque por ahora 5 Podría trabajar sin que la burocracia me dijera qué hacer Esta es mi baja autoestima hablando 2 ¿Qué con el seguro de salud y mi fondo de retiro? 5 Podría sentirme atrapada si llegara el día de renunciar Y miedo tan bueno como si fuera a ser muy emocionante 2 ¿Es justo esto para mis hijos? No es justo ahora 1 Para sorpresa de Carla, los resultados positivos posibles de esta alternativa pesaban mucho más que las temidas consecuencias negativas Ese no era el caso para otras opciones de prioridad A, tales como mantenerse en la agencia hasta que pudiera retirarse o buscar trabajo en otra agencia Al listar y evaluar las consecuencias positivas y negativas Carla empezó a ver claramente un camino a seguir Si usted ha estado haciendo los pasos descritos aquí, también debe ver por lo menos una senda clara hacia la cual avanzar con sus metas y aspiraciones Ahora es tiempo de Hacer una elección El momento de la verdad ha llegado Aun cuando usted haya buscado alternativas Haya usado sus instintos para reducir el campo Y haya vaciado su cerebro y el de las otras personas Para encontrar las consecuencias positivas y negativas Y haya sopesado y medido y haya puesto mucho cuidado Y una mente clara al tomar sus decisiones Se encuentra de nuevo poseído por el miedo a elegir Sus manos tiemblan Sus labios no dejan de moverse Su boca está seca Su corazón galopa Y su presión arterial sube ¿Qué tal si toma la elección equivocada? Peor aún Sin importar lo que escoja ¿Piensa que va a perder? No tengo elección No hay nada que pueda hacer Puede que tenga que hacer algo ¿Qué tal si lo que elige no funciona? Trataré sobre esta última pregunta en un momento Primero, junte algo de valor Y jerarquice cada una de sus opciones La alternativa más aceptable deberá tener el número 1 A la siguiente más aceptable dele el número 2 Y así hasta que le haya dado a cada opción un valor numérico El ordenar cada opción En vez de escoger una y descartar a las demás Le deja con algo de espacio para respirar La opción marcada con el número 1 Sería la que escoja para llevarla a cabo en este momento Aún así, mantenga en mente que las otras opciones Siguen accesibles a usted No está perdiendo nada Excepto su estatus no requerido de atorado Usted ve, su decisión no tiene por qué ser final Es exactamente este pensamiento de finitud Lo que trae toda esta ansiedad y miedo Si usted hace una elección Dele oportunidad de que funcione Si no, siempre puede intentar la siguiente opción de su lista O hacer otra elección La primera alternativa que elija Puede no ser la respuesta única y perfecta Después de todo Hay más de un camino para llegar a cualquier destino Lo que es más Para la mayoría de nosotros La alternativa 1 No es todo lo que necesitamos Nuestro viaje hacia la vida que deseamos y merecemos Requerirá muchos pasos y muchas decisiones La elección que haga ahora es meramente el primer paso en la dirección correcta Pero no olvide que, si está atorado Cualquier paso en la dirección correcta es todo un logro Carla, que escogió el marcar una fecha para renunciar a su trabajo Y pasar el tiempo interino preparándose para una exitosa práctica privada Tendrá aún que decidir renunciar el día que se venza el plazo Tendrá que decidir si usa su fondo de retiro para solventarla durante sus primeros meses Como trabajadora independiente O lo dejará en el banco para ganar intereses Tendrá que tomar decisiones respecto a cortar gastos de manutención Cuánto deberá cobrar a los clientes Cómo usar su tiempo ahora que es su propia jefe Y qué tanto esperará antes de decir si su trabajo independiente funciona o no Aún así, con todas estas incertidumbres frente a ella Carla se siente mejor porque ha hecho la primera elección y ha dado el primer paso Con saber que hay algo que me hace sentir mejor, dice Las cosas no se ven tan negras Usted también tiene ahora la oportunidad de generar alternativas y hacer elecciones ¿Lo hará? Si su respuesta es sí, entonces puede ver la luz al final del túnel Y puede empezar a marcar una ruta hacia sus metas y aspiraciones Puede que aún tenga problemas al empezar este viaje Y es muy posible que se encuentre con otras barreras en el camino Los capítulos que siguen describirán esas barreras Le ayudarán a reconocerlas y a demoler Pero tenga en mente que si ha empezado a desmantelar la barrera de sin alternativas Ha dado ya un paso gigantesco para salir del hoyo Si su respuesta es no Si en alguna parte del camino se ha sentido mareado o confundido Si es capaz de listar alternativas y evaluarlas Es muy probable que se esté enfrentando ya a otra barrera Tal vez sea esa vieja baja autoestima Lanzando una cortina de humo frente a usted U otra de las barreras está en su camino Espere el capítulo 5 Cambio y perfección Aquí en Triunfadores HN No se olvide de suscribirse a nuestro canal Y active la campanita para ser notificado o notificada de nuevos videos positivos No se olvide de suscribirse a nuestro canal ¡Gracias!